Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, criaturas y bestias de la mitología, ficción, historia y criptozoología se reúnen como abajo de la cama de tus hijos para entretenerte únicamente a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio, tenemos un gran, gran monstruo de lo más norte de este continente y tenemos un gran comediante de lo más norte de este país. Entonces, vamos a arrancar con el señor Luiki Wiki, un gran, gran comediante que lo hemos visto en un chingo de lugares y es bien pinche simpático. Mi mamá siempre dice, ay, qué adorable muchacho. Ese tipo de güeyes. Y tenemos de monstruo algo completamente contrario. Tenemos al Wendigo, el monstruo nativo americano que aterrorizaba todos los inviernos. Así que vamos a arrancar con el Wendigo. El bestiario del Conde Fabregat Así que comencemos. ¿Qué es el Wendigo? O el Wendigo, como normalmente se dice. El Wendigo no es el Wario del Méndigo. Malísimo chiste. Ok, va. Sí, o sea, porque Wario, Mario, Méndigo, Wendigo. Ok, sigamos con la historia. ¿Qué es un Wendigo? Un Wendigo es un demonio de los pueblos algonquin, algonquinos, que son los pueblos que están alrededor de la zona de los lagos al norte de Estados Unidos y al sur de Canadá. Ahí los algonquin es como una cultura. Todos comparten un lenguaje, comparten muchas cosas culturales. Entre ellas, este monstruo. Hay como treinta y tantos nombres diferentes para este monstruo, porque como son diferentes pueblos dentro de una misma cultura, así como si fueran los atenienses y los corintios, así son los Cree y los otros. Sí, hay muchos. El punto es que hay como treinta y tantos nombres para el Wendigo. Nosotros lo vamos a estar nombrando como Wendigo, porque la investigación que hice fue del pueblo de los Cree, que son los que tenemos más textos de ellos. Y además encontré una joya de un jefe de los Cree, de moderno, que cuenta historias antiguas. Y encontré una muy maravillosa del Wendigo. Entonces, vamos a estarle diciendo Wendigo, porque ese es el nombre que ellos le daban. Wendigo. Entonces, ¿cómo es el Wendigo? El Wendigo es un ser humano sumamente alto. Cuando digo sumamente alto, es arriba de dos metros. Y sumamente delgado, o sea, que parece que no ha comido durante meses. Ahora, no tiene labios. Y tiene los dientes sumamente afilados. La cosa es que es la encarnación de la hambruna. La cosa es que alguien que tiene hambre constantemente no puede tener algo cerca del hocico sin comérselo. Entonces, básicamente, se comió los labios. Y además, aparentemente siempre se quita las ronchitas que le quedaron porque no deja de sangrar. Eternamente sangra el hocico el Wendigo. Entonces, es blanco como la chingada. Está congelado. Normalmente solo aparece en los inviernos. Lo único que siente es hambre. Y su corazón se dice que está hecho completamente de hielo. ¿Ok? Tiene muchísima fuerza, tiene muchísima velocidad. A pesar de que parece que está completamente muerto de hambre. Está escuálido. Y, pues bueno, básicamente es la encarnación de la hambruna, el invierno y la avaricia. ¿Qué es un Wendigo? Un Wendigo es una persona que se convirtió en un monstruo. ¿Por qué? Pues hay varias reglas para convertirse en Wendigo. La primera puede ser porque comes carne humana. Si eres caníbal, te vas convirtiendo en un Wendigo cada vez que comes carne. Y terminas cuando ya estás completamente desarrollado como el monstruo que acabo de describir. Al principio un Wendigo se puede ver como una persona normal y se va desarrollando a través de los años como un vampiro más o menos. Que cuando ya comió muchísima sangre ya está todo acá, güey. Es más, eso es lo que tienen los Wendigos. Los Wendigos, entre más comen, más monstruosos se vuelven. Y otra cosa, cuando ya están completamente convertidos en monstruo, el Wendigo cada vez que come crece. No se le quita el hambre, crece en cuerpo y por lo tanto crece su hambre. Entonces cada vez tiene más hambre, cada vez que come tiene más hambre. Nunca para de estarse pero quebrando de hambre. Normalmente se le ve la piel estirada contra los huesos así. Se ve como un güey dado a la chingada básicamente. Los Wendigos originalmente pueden ser hombres o mujeres. Pero una vez que se convierten en Wendigo ya no tienen sexo. Una esquiazo en el monstruo, tal cual. Ok. Ahora, hay una versión que tiene mucha gente. Probablemente algunos que estén oyendo esto digan, güey, pero yo he visto el Wendigo y el Wendigo tiene cuernos de venado. Es una representación reciente. De hecho yo tenía esa idea de que el Wendigo tenía cuernos de venado. Pero estuve investigando y no, no puede haber sido. O sea, de hecho, aparentemente esa versión del Wendigo es sumamente reciente al grado de que es de una película del 2001. Aparentemente. Y se ve, es que se ve muy chido un güey con cuernos de venado. O sea, la neta se ve imponente. Ahora, el pedo es que los indios americanos, al igual que los nativos de nuestras tierras, tenían una gran reverencia por el venado. El venado es un animal bien chido. ¿No lo consideras así como un pedo de monstruo? No hay esa relación. Es cagado porque si está representando un güey que tiene cuernos de venado, está representando a Cernunos. ¿Quién es Cernunos? Cernunos es como el dios pan griego, pero de los celtas. Cernunos era el dios de la naturaleza, era el dios de los pastores. Cuando andabas en el bosque, el que querías que te cuidara era Cernunos, básicamente, para que no te comiera un puto oso o alguna chingadera de esas que había por ahí en esas épocas. Entonces, dejen de representar al... Es importante como respetar. Digo, no porque no se vea chido. Digo, es un monstruo, puede ir cambiando. Pero al final de cuentas es un monstruo sumamente social que nos habla mucho de la sociedad de los algonquinos y los Cree en particular que vamos a estar viendo. Entonces, ahora que ya vimos cómo es este güey y ya vemos que te puedes convertir en uno comiendo caníbal, o sea, volviéndote caníbal, pues nos podemos dar cuenta de que es un monstruo social. Entonces, vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Ahora, vamos a contar un cuento de cómo sería un encuentro con una familia entera de huéndigos. Así que agárrense. Nos vemos en Encuentro. Encuentro. Así que comencemos con el encuentro. Un pequeño cuento de cómo haber sido pelear con unos como 15 huéndigos. Así que vamos a empezar la historia de Anue, el asesino de caníbales. Pero antes quiero presentar a una persona que tengo un gran orgullo de que esté aquí. Un amigo desde que empecé en la comedia que ha estado ahí. Mi carnalito Luiki Wiki. Mi carnal, gracias güey. Qué gusto estar acá, Conde. Ya años, güey. Años de darle. Sí. Machín, güey. Ya siete. Siete años. Si no me equivoqué, que es un número muy cabalístico. Sí, exacto. Toda una evolución de siete años. Sí, sí, sí. En el pedo de la comedia, carnalito. Qué loco. Qué gusto. Qué gusto. Están parados fue, ¿no? Ahí nos conocimos, de hecho. Están parados en la primera vez que grabamos ahí. Sí, sí. Me acuerdo mucho porque yo hace tiempo, hace como un año me preguntaste, ¿te acuerdas dónde nos conocimos? Y te dije, afuera del Virgo. No pasa nada. No me pagué, güey. No pasa nada. ¿Qué hacemos? Que se quede. Que se quede. Que se quede, chingue su madre, güey. Que se quede, chingue su madre. Estamos cotorreando, güey. Estamos cotorreando. Vato, me acuerdo un chingo por eso. Porque yo, me acuerdo que me preguntaste, ¿te acuerdas? Hace como un año y medio. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas dónde nos conocimos, Luiki? No, pero fueron estamparados. Afuera del Virgo. Y tú de que, no, fue un estamparado. Yo, a la verga, sí, es cierto, güey. Sí, güey, sí. Estaba Manchita y Pony Rico en ese episodio, güey. Ah, güey, qué cagado, güey. Guau. Qué cagado. Y de hecho, creo que ya ninguno de los dos se está dando. Bueno, Manchita, creo que, no sé. Manchita, sí. ¿Manchita, sí? No, sí. Creo que escuché o vi por ahí. Porque he estado actuando mucho, pero no sé. Sí, vi por ahí que tenía un proyecto como un documental o algo así. Lo leí en Twitter, güey. Y me interesa mucho verlo. O sea, creo que tiene el potencial de ser un muy buen documental si lo está haciendo Manchita. No, no, no. No lo he visto, pero bueno. A ver, perdón por... Bueno, este fue nada más el... Sí. Somos compas y nos estamos reuniendo y vamos a seguir con el programa, amigos. Ahora sí. Ok, va. Con esto del Wendigo. Con esto del Wendigo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con lo del cuento. Sí. Vamos a comenzar. La historia es Anue, el asesino de caníbales. Esto es una historia Cree. Ok. Que los Cree son algonquinos. Es una tribu de nativos americanos. Algonquin. Algonquin. Ajá, exacto. Y los Cree, de hecho, pues bueno, son famosones. Son de allá del norte, te digo. Y bueno, tienen un tabú muy grande, obviamente. Por comer humanos. Carne humana. O sea, obviamente tienen el tabú muy grande. Entonces, hay una historia muy importante en su haber que dice que hace muchísimos años ya habían creído que habían eliminado todos los caníbales de su tierra, ¿no? O sea, los Cree ya habían, por fin habían sacado todo. Se habían liberado de eso. Se habían liberado de todos esos culeros. Entonces, de repente, en uno de los pueblos resulta que empieza a desaparecer un chingo de gente. De uno en uno. Pero está desapareciendo banda. Y la gente estaba, pues, sacada de pedo. La neta, estaban preocupados porque dijeron, es que sí, puede ser un animal salvaje, pero pues es que sí es gente. Pensamos que ya habíamos salido de ese pedo y pues hay que ver qué onda. Entonces, llegó al pueblo un vato que se llamaba Anué. Anué no era Cree. ¿Anué de dónde venía? No saben, la historia no sabe de dónde venía Anué. O sea, no cuentan, al menos la historia. No cuentan sus orígenes. No cuentan los orígenes. Sin embargo, era alguien de afuera. Anué era un güey sumamente inteligente y bastante habilidoso y bueno para la violencia. Era en Monterrey. Pero bueno. No, te quedas secando, perdón. No dije gocéntrico. Es cierto. Nada de carnitos asadas. De hecho, normalmente cuando hablo de mitología y salen los regios es por la endogamia. Entonces, mira, está chido. Sí, casi siempre, güey. Los comentarios son por eso, sí. Claro. Pero mira, está bien para equilibrar. Ok. Entonces, el punto es que Anué llegó, era un vato ingenioso, era bueno para la violencia. Por algo le decían a Anué el asesino. Bueno, se le nombra también el asesino de caníbales porque andaba buscando para erradicar a esa banda. Entonces, llega el pueblito y le dicen, güey, no mames, ya van como 15 banditas que están desaparecidos. No sabemos qué hacer. Tira paro. Anu empezó a observar a toda la banda del pueblo. Empezó a checar casa por casa. Empezó a checar familia por familia. Ahora, era un pueblo, o sea, obviamente cada uno tenía como sus tipis, ¿no? Así. Y estaban como separados, o sea, estaban por tribus, ¿no? Digo, por clanes, perdón. Por clanes como una familia, ¿no? Obviamente. Entonces, hubo un clan que le llamó muchísimo la atención. Que estaban, se portaban raro, eran medio acaz, güey, eran medio violentos, eran medio agresivos, eran medio daños, güey. Y notaba que eran como bien envidiosos, bien egocéntricos. Ok. Entonces, le empezaron a later muy mal. Ahora, el pedo era que era un clan grande, era un güey con sus siete hijos, su esposa, y cada uno de sus hijos, pues, tenían, algunos tenían esposas y tenían sirvientes, ¿no? Entonces, que eran, pues, como banda que estaba cautiva y, ¿no? Que habían agarrado en alguna guerra o algo así, los tenían como esclavos, básicamente. Ok. Entonces, pues, Anoé se los, empieza a checarlos así, pero les mantiene el ojo bien, bien pinche pegado a esos güeyes, hasta que dice, no, ¿sabes qué? Sí, yo creo que son estos vatos. Y empieza, decide irse por el más fuerte, más débil, que era el abuelo, el padre, ¿no? El ruco. Y el güey ya estaba súper ruco, entonces se nota que el vato está en una de estas como madrigueras de castor, ves que hacen como presas, ¿no? Los castores. Y estaba el ruco, iba caminando hacia ese agujero para ver si había castores. Ahora, el ruco ya estaba, o sea, era un ruco ya muy jodido, pero si era un güendigo, era un güendigo poderoso, porque los güendigos se van haciendo, entre más comen, más se van haciendo más poderosos y le chingan. Entonces, sabía que, pues, o sea, era débil, pero al mismo tiempo, si se transforma en la verga, ¿no? Me come este cabrón bien culero. Entonces, Anué, para llegar ahí, cuando llega este ruco, no ve a Anué en su forma normal. El güey se llena de tierra, se debilita, es bien cabrón. Anué. Anué. Como en este afán de llegar como más indefenso, por así decirlo. Más indefenso, exactamente. Claro. Llega el vato, de hecho, durante el tiempo que lo está observando no come mucho, entonces el güey está todo flaco, está todo barbón, está todo madredo, güey. Claro. Entonces lo ve a este vato y dice, ah, qué pedo, güey. Y le dice, no, pues es que de hecho estaba checando aquí la madriguera de los castores, güey. Tú no sabes. Y el ruco sabía que no había nada dentro de la madriguera, ¿no? Sabía perfectamente porque, pues, digo, estaba ya abandonada desde hace tiempo. De repente había algún castor, pero era muy raro. Entonces este güey está así como, sí, pero más bien estaba como checándolo, ¿no? Al vato, así como, pues, se ve indefenso. O sea, yo no sé si yo le rompo a su madre, pero mis hijos sin un pedo, güey. Claro. Estaba pensando en la cabeza, ¿no? Entonces, y ya no está. No, sí, mira, vamos a hacer esto. Vamos a checar, vamos a poner una tela, güey, aquí adentro de la madriguera. Entonces, si se mete algún castor, nada más la cerramos y sacamos al castor. Entonces, vamos a dejar como una tela. Entonces, tú traes algo y le dices, sí, a huevo, y el Ruco le da una frazada que trae. Ok. Y la ponen, la meten adentro del agujero del castor, güey. Y, pues, le dice, bueno, pues, nos vemos en la madrugada, güey. Ya en la madrugada, pues, ya es cuando normalmente están. Entonces, llegamos, nada más lo cerramos y sacamos lo que haya, ¿no? Y el güey dice, sí, órale, va, güey. Nos vemos en la madrugada. Cámonos chido. No, va, güey. Y, entonces, se van, güey, y regresa a su casa. Se van, todos cenaban en el tipi del abuelo, del papá. Entonces, todos, a pesar de que tenían sus propias casas y sus esposas, varios, iban a cenar, ¿no? Entonces, están platicando y están comiendo y le chingaba. Y el güey le dice, güey, no mames, de hecho, vi un güey todo madreado, güey, hace. Hoy en el día ya se me andaba olvidando. ¿Por qué no nos lo comemos, no? Claro, dijo que iba a estar aquí en la madrugada. Vamos a ver qué pedo. ¿Qué pedo, güey? Entonces, mira, vamos a llegar más temprano. Echamos un pollito. Nos echamos, ajá, nos echamos un vato, güey. Bueno, eso creo que suena otra cosa, nos echamos un pollito. Sí, de hecho, no se lo iban a coger, nada se lo iban a comer. Sí, nada más se lo iban a coger. Eran caníbales, no, no. De hecho, hasta los caníbales tienen estándares. Sí, claro. No quieren estar en el me too, los caníbales. Exacto, sí, no vamos. Nada se comen a la banda. Entonces, ok. Entonces dice, ok, vamos por este güey. La gente que nada está viviendo, los dos hicimos cara de sarcasmo. Estábamos jugando, estábamos diciendo. Ok. Entonces deciden ir a buscar a Anué. Primero los hijos le dicen, güey, no mames, ok, un güey tofle. Eso me suena como a Anué, güey, porque se habían enterado de que los habían mandado a matar, güey. Y sabían que habían mandado a un güey, había un güey que andaba cazando caníbales y dijeron, güey, de hecho, andamos nosotros laying low, porque pues ahorita anda el pinche Anué por acá, güey, entonces no queremos hacerla mucho de pedo, güey. Mejor no, güey. Y el jefe, no, güey, no era Anué, güey. Yo lo vi, estaba todo flaco, güey, todo pinche rascuache, güey, no era él, güey. Y los güeyes, no, güey, no mames, como bien sospechosos, ¿no? Entonces, pues el ruco los convence. Entonces ahí va el pinche ruco con sus siete hijos, ahí van los ocho cabrones, güey. Y cuando llegan a la madriguera del castor, güey, está un güey mamadísimo parado ahí. Y dicen, en la verga, no, si es Anué, güey. Y como que, y uno le dice, güey, no mames, vamos a separarnos todos, güey. Y lo atacamos de diferentes lados y, güey, no, 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 no. No sabe que somos caníbales, güey, no sabe que somos caníbales, güey. Si nos empezamos a separar, el güey va a empezar a disparar, güey. Va a empezar a, y es bien acá, güey. Entonces vamos a llegar como si nada, güey. Vamos a comportarnos como si no estuviera pasando nada, güey. O sea, pues nosotros no sabemos que él sabe que somos nosotros los caníbales, güey. Exacto. Nos vamos a revelar. Entonces llegan y se paran así como, y ya sabes, la super tensión, güey. Así la situación súper incómoda, así de, ay, no mames. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles pinches caníbales? ¿Cuáles caníbales? ¿Cuáles? ¿Qué, perdón? No, nada, no, nada. Mi hijo está nervioso. Los castores dijo, que los castores. Es que dice castorinales, porque es bien pendejo, tiene. No tomamos ácido fólico, porque en esta época no sabemos de los beneficios. Entonces, le dice, no, pues qué pedo, vienen por el castor. Sí, sí, sí. No, pues ya chequé, güey. No, no hay ningún castor, güey. Pero pues vamos a, ya que es mañana, güey, ya que es madrugada, güey. Pues vamos a cazar, güey. Y todos así como de, bueno, va, güey. Y ahora, ah, no, eh. Toda la pinche noche había estado fraguando su plan. El güey no durmió, güey. Básicamente se fue a bañar, güey, se fue a quitar todo para que no verse rascuache, para que cuando lo vean estuviera bien guapote. Y hizo un chingo de cosas, güey. Una de las que hizo, güey, fue... Ponerse mamado en seis horas. Ponerse mamado en seis horas. No, pues volvió a comer. Es que también el güey tenía como poderes, o sea. Ah, ya, ya. Claro, o sea. Era así, ok. Hay que, toma la mitología con un grano de sal, mi carnal. Es cierto, es cierto. Sí, güey. Porque además esto es, o sea, esto lo oí contado por, de voz, de un jefe crío, güey. Ah, ¿de un jefe de un...? No mames de, güey. Sí, es un audio, lo tengo, está bien bonito. Qué chido. Esa es la misma historia, güey. Qué chingón. Y está muy cagado por... Está muy buena, güey, está muy buena la historia. Entonces, güey, pues, les dice, mira, yo corté madera, güey, para hacer como presa, güey, una presa en el río y agarrar pescado. O sea, algo así como que... Y corté, y dejé los montones aquí, acá, y acá, y acá, y acá. Y eran como cinco montones. Entonces, lo separó, güey. Sí. Fue lo primero que hizo. No, pues, mira, tú lánzate por ese que está allá. Y unos estaban más cerca que otros, güey. Claro. Para que cuando regresaran, fueran regresando uno a uno. En uno, claro. Entonces, se van, unos se van en grupo de dos, otros así, ¿no? Sí. Y se queda con el rúculo y dice, no, pues, tú y yo, mira, mientras tus hijos van por este pedo, nosotros vamos a pescar aquí en el hielo, güey. Entonces, están como en la presa, porque te digo, ahí están los castores, güey. Y entonces, hay un hielo. Y en el hielo, claro, porque esto es en Canadá, ¿no? En Canadá, exacto. Entonces, está súper congelado. Sí, claro. Entonces, él está lleno de hielo. Entonces, dice, no, pues, vamos a pararnos acá, güey. Y hacen el agujero en el hielo y se baja este vato, así, se toma un trago del agua. Y dice, no, mami, está bien rica. Está bien fría, pero está bien rica. No quieres larte, güey. Y el rojo así de hijo de puta, güey. Y sí traigo sed, güey. Le dice, ok, va. Entonces, se agacha, güey. Y agarra el güey. Y frum, lo mete al agua completo, güey. Sin que se convierta en pinche monstruo, güey. Agarra y lo mete, güey. Y tapa el pinche hoyo. Y el güey tratando de salir, güey. Y se queda congelado ahí abajo. El vato ahogado, güey. Dice, cámara, ok. Van a empezar a regresar estos vatos. Y como van regresando, güey. Así el güey tiene su arco y flecha. Y así van regresando. Y pum, pinche flechazo en la frente. Pum, y va matando uno tras otro. Y primero llega uno, llegan dos juntos. Y cuando llega el sexto, güey. El sexto era el hijo más grande. Y era el que ya tenía, el que más le gustaba la carne humana, güey. Y el vato, de hecho, cuando llega ya el vato está todo pinche convertido. Y agarra a este cabrón y le da un pinche flechazo en la pierna. Y el pinche monstruo se malviaja, güey. Porque pues le duele. Sale corriendo detrás de él, este vato, güey. Se sube a un árbol y empieza a flecharle. Y cada vez que le da un flechazo le dice, esto fue lo que sintió la banda que tú le estabas haciendo. Y con cada flecha y el güey acá. Entonces el vato llega ya por fin, le agarra, le pinche corta la cabeza. Y llega el último de los hijos, el séptimo, que era el más chico. Y el que menos poderes tenía. Y ve que el güey le está cortando la cabeza a su hermano. El más chingón, güey. Y el güey así de, no mames, por favor, perdóname. Y el güey le dice, ¿cuántas veces le tuviste tu pinche compasión a la banda que te lo pidió? Y el güey dijo, no, pues nunca, güey. Y dice el vato, pues yo qué te voy a dar, mijito. Y ¡prum! Le corta la cabeza. Entonces agarra todos los cadáveres, güey, los junta, güey, y los mete en la madriguera del pinche castor, güey. Claro. Hasta adentro. Ajá, así como que los guarda. Porque sabía que iba a llegar la esposa y las... Claro. Las demás... Nueras, las nueras, ¿no? Los demás miembros del clínico. Ajá, exacto, que eran las morras, las mujeres que iban a ayudar a cocinar, entonces van a cortar la carne y todo el pedo. Claro. Entonces sabían que iba a haber un vato ahí, güey. Y sabían que tenían que regresar pronto también. Ajá, y ya llevaban rato, entonces llegan, güey, y el vato les dice, no, pues es que se metieron a la madriguera, güey, porque estaban viendo. Y le dicen, no mames, los siete, le dice, sí, güey. Y la vieja dice, no, este güey me está tratando de ser pendejo. Y agarra un pinche mazo que usan para moler la carne, güey, y se lo avienta a la cabeza. Los de picos, ¿no? Los estos de... Ajá, claro, güey. Pero de piedra, ¿no? Ajá. Entonces el vato apenas se quita, le mete un lleguecito y dice, no mames, esta pinche vieja casi me mata. Entonces agarra a esa madre, se la avienta hacia la vieja y la vieja se quita, güey. Y el güey se la avienta, se le da otro punto y la vieja se quita, güey. Y el güey, no mames, qué pedo. Y frum, frum, y no la puede hasta que la agarra y frum, la puñala con su cuchillo, güey. Entonces, güey... Acaba de dar cuenta que se me olvidó poner la música. Era cuando llegaban los vatos. Pero bueno, ok. Entonces, agarra y les dice a las morras, güey. Ok, las que son prisioneras se pueden ir, güey. Las que estaban casadas con estos güeyes se me quedan aquí. Entonces, las viejas que estaban prisioneras se van y se empiezan a mostrar y empiezan a sacar poderes. Y el güey agarra su flecha y empieza a matarlas a todos. Entonces, les dice a las morras, por favor, ayúdenme a deshacerme de este pedo, güey. Agarran, cortan a los... A los cadáveres. A los cadáveres, a los huíndigos en cachos. Y los empiezan a quemar, güey. Y cuando los queman, porque lo que querían era que no pudieran revivir, güey. Notan que lo único que queda en la pinche pira, que es una pinche pirota, son los corazones, güey. Que no se podían quemar porque estaban de hielo cabroncísimo, güey. Entonces, los güeyes empiezan a echar más madera y más madera y más madera y más madera. Y no se quema esa madre, güey. Estos güeyes dicen, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces, está cagado porque yo creo que hicieron suficiente fuego, güey, para poder hervir hierro, güey. Y estas madres... No sé, es así. Estaban en la metalurgia ahí al lado y no la descubrieron. Pero sí no podían quemarlo. Entonces, ahí dijeron, no, pues sí, estos eran huéndigos de primer nivel, güey. Entonces, esta es la leyenda de Anuhe, el asesino de caníbales de los Kree. Y luego, oye, ¿pero qué se hace con esos corazones, güey? Después, si no se pueden deshacer, ¿qué? Los mete todos en una hielera. No, en una hielera, güey. Así que... Para trasplantarlos, ¿no, güey? Aquí guardamos ahora la carne, ¿no? Así que nunca se calienta. O sea, llega un punto después de tanto fuego que se deshacen los corazones. Claro, o sea... Pero con un fuego así fuerte. Solo así pudieron deshacerse de los... Sí, no lo dije bien. Pero sí, exacto. ¡Guau, güey! ¡Qué buena historia, mi carnal! Nunca había escuchado de este monstruo, el huéndigo. Había escuchado de la cultura de Algonquin, ese pedo. Ya te había contado, ¿no? Que viví, de hecho, en Chicago, en los lagos. Entonces, algo de la cultura lo había escuchado. Sí, claro. En algún momento. Pero, güey, qué interesante. Qué chido. Qué chido monstruo. Está bien chido, ¿no? Pues vamos a ver ahora más a detalle en la próxima sección, que es los orígenes. Vamos a hablar de dónde viene, detalles de cómo convertirte en huéndigo, que no quieres hacerlo porque te lo pasarías muy mal. No es como los vampiros, ¿no? Que dices, yo quiero ser vampiro, así, ¿no? Que dices... Pero, güey, ¿quién quiere ser pinche huéndigo? No, nadie, güey. Entonces, vamos a ver en orígenes al huéndigo. Así que comencemos con los orígenes del huéndigo. Bueno, pues, como mencionamos hace rato... Como mencionamos... Tenía dos... Paso nada. Lo que mencioné hace rato, el huéndigo es un monstruo como muy social. Porque el origen del huéndigo es que habla mucho como de los valores. Es como una historia precautoria. Es como el coco. Es muy como el coco. Ya, ya, ya. En el sentido de... Pero era para reforzar los valores de los Kree y de los Algonquin, que era, no seas envidioso. Exacto. No tomes más de lo que necesites. No tomes más de... Exactamente. Y también el pedo de, pues, digo, el canibalismo era algo que era, pues, como lógico, ¿no? En un lugar tan frío, güey, donde de repente te puedes quedar sin comida por meses, güey. Y si no le planeas, te mueres, güey. Sí, claro. Entonces, pues, pasaba que la banda se comía... Familiares. Familiares, güey. Que se moría, claro, güey. El menos apto para sobrevivir. Exacto. Y, de hecho, es cagado, güey, porque en esa historia que escuché del jefe Kree, está muy interesante porque él habla de los huíndigos como si fueran un alcohólico. Ok. Que está muy cagado porque dicen que una vez que alguien se hace alcohólico, pues, ya es alcohólico de por vida, güey. Ya no puedes... Sí. No, hasta quitártelo. Dicen, ¿no? O sea, no, pues, o sea, digo, no sé, güey, pero este pedo es así como, una vez que te vuelves huíndigo, ya no puedes no serlo, güey. Ah, ok. O sea, siempre, cada tanto tiempo se te va a antojar comerte una hamburguesa de persona, güey. Claro, la gente no olvida, ¿no? Es como el güey que dice, yo construí 30 paredes y nadie me reconoce, pero te coges una cabra y... O sea, no se hace cuenta de ese ejemplo, ¿no, güey? De hecho. Sí, a huevo, a huevo, a huevo. Y sí, pues, sí, güey. O sea, es que es algo que te marca ya de a la mala. Sí, exacto. Comerte a alguien. Entonces, pues, sí. Y de hecho era cagado porque no solo podías convertirte, o sea, ellos veían como el huendiguismo, por decirlo de una forma. El huendiguismo era como una enfermedad del alma. Ok. Entonces tú podías, o sea, una forma de la que podías hacerte un huíndigo era ser sumamente egoísta. Sí. No compartirle nada a nadie y de repente te empezabas a convertir en huíndigo, güey. Sí, te volvías a un año que dices de esta... Claro, güey. Claro, la raza que se empieza aprensiva, me imagino que... Y cuando necesitas de colaboración tan cabrona como un pueblo en un lugar tan difícil y con la tecnología que tenían que, pues... Sí, claro, que era nula en realidad, güey. Sí, era nula. Era mucho conocimiento del ambiente, pero, pues, güey, estaban en el paleolítico porque seguían trabajando... Claro, madera y piedra. Madera y piedra, güey. Entonces, o sea, no era que fueran atrasados, sino que su conocimiento estaba en conocer el ambiente. Exacto. Y ellos conocían su ambiente súper bien. Y de hecho, el huíndigo es eso. Es un reflejo de eso. Es no tomes lo que dijiste. No tomes más de lo que necesitas, güey. Porque si matas mucho, de hecho, lo encontré en varios lugares que se menciona esta onda de que si matas mucho, o sea, la filosofía era, si matas mucho, haces que no haya animales, entonces la gente se convierte en huíndigos porque empiezan a comerse entre ellos, se muere toda la gente, entonces renacen los animales, es como un ciclo. Claro, sí, exacto, el exceso de casa. El exceso va a terminar en acá, entonces. En un desequilibrio. En un desequilibrio. Exactamente. Entonces, ellos veían así como si tú llegas y desequilibras tu ambiente, güey, pues te conviertes en un huíndigo. Pues, ok. En la forma. Y ahora. Ese fue el origen, güey. Qué interesante entonces, güey. Porque fíjate qué cabrón, güey, que se hable de un monstruo, ¿sabes? Pero, o sea, de algo que a lo mejor por concepto uno cree que los monstruos te atormentan y todo, pero que va lleno de elecciones, me explico. O sea, este es un monstruo que viene de la buena intención, de la buena intención de mejorar el convivio, ¿no? Ahí entre los clanes. Sí, o sea, bueno, o sea, sí, o sea, ¿cómo? Es que no entendí bien. Este pedo, o sea, de que justo fomenta buenos valores. Fomenta buenos valores, exacto. Tiene mucho aprendizaje este monstruo. Sí, exacto. Sí, es como un cuento precautorio. Es el diablo, güey. Es en ese tipo de, güey, no hagas lo que... O sea, si eres avaro, güey, y no quieres compartir, te va a dar hambre por el resto de tu existencia, güey. No vas a conocer nada más que el hambre, güey. Claro. Y vas a andar atormentando a todo mundo. Vi un tuit de Fran Evia que me pareció muy acertado, muy atinado. No sé si lo viste, güey. No. Que dice el vato, eh... Sí, el que tiene hambre de fama, se crea fama de hambriado, güey. Uy, totalmente cierto, güey. Uy, totalmente cierto. Totalmente cierto, güey. Uf. Y sí. Sí, no, y de hecho, es como la ironía. Igual con el avaricia y etcétera. Es la ironía de la vida. Es esa ironía de la vida que estás luchando por algo y termina siendo otra cosa. O sea, la vida te la... Termina siendo lo opuesto, claro. Te voltea el chirrion por el palito y te quedas así de verga, güey. Te quedas así de hora. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey. Más respeto. Qué bueno. Qué chida. Qué chido. Qué chido. Gracias por ese monstruo, güey. No, no, pero espérate, porque se pone mucho más maníaco este pedo, güey. A ver, échale más. A ver, a ver. Ok, entonces, bueno, a ver. Vamos a ver. Ya mencionamos este pedo. Nos quedamos en... Es un monstruo social. Es un monstruo social. Ahora, es un monstruo que no solo ha aparecido en películas. De hecho, ha salido en muchos lugares. Vamos a hablar en la cultura de eso, pero ha aparecido en muchos lugares. Pero un lugar donde está cabrón que ha aparecido, güey, es las veces que ha aparecido en tribunales. ¿Tribunales? Sí, güey, de justicia. Porque esto se presta a cosas muy horribles. Esto se presta a cosas horribles. Es un monstruo caníbal, güey. Hay una madre que se llama la psicosis del huéndigo. Ok. Ya no es tomada como un desorden psicológico real. Ok. Pero durante mucho tiempo lo fue. Hasta los 70, más o menos. Ok. Del siglo pasado. La cosa era que era una... Se creía que era una psicosis que nada les daba. Era una como psicosis cultural que nada les daba a culturas que tenían ese... Ese... Ese background. Ese background. Claro. Y que era que te volvías caníbal, güey. Ok. Ahora, hay casos de este. Por ejemplo, en el siglo XIX, güey, hubo el caso de un vato que se llamaba Swift Runner. El corredor veloz. Veloz, el Swift Runner. El corredor. Ajá. Era un indio Kree, de hecho, curiosamente, que el vato mató y se comió a toda su familia. Ok. Básicamente, o sea... Básicamente, un día despertó, dijo, hoy es el día. No, pues mira, ha habido muchas teorías de qué fue lo que pasó. Porque el vato estaba encerrado en una cabaña con toda su familia en medio de un invierno sumamente brutal y agresivo. Ok. Algunos dicen, los mató para que no se murieran de hambre superculero. Otros dicen, se los comió. El güey se puso su bienestar frente al de ellos y se comió. Pero el punto es que sí, se los comió. Y lo arrastraron en 1879. Lo colgaron en el fuerte Saskechuan. Qué cabrón. Y ahora, no, ahora todo mundo entendemos lo que es un pinche encierro, güey. O sea, entonces... Claro, güey. Ahora imagínate ahí de que... O sea, aquí podías salir a Loxo con tu máscara y con tu acá. Pero, güey... Allá no, porque te morías a los seis metros. Ah, güey, exactamente, güey. Guau, qué cabrón. Y se chingó a toda su familia, güey. Estuvo bien locochón. Y el güey dijo que fue poseído por el güíndigo. O sea, el güey lo dijo. Ah, ok. Entonces así se trataba de defender el güey en un juicio. ¿En qué año fue esto, me dices? Perdón. ¿En 1879 lo colgaron? ¿879? Siglo XIX. No, pues sí era un... Sí, claro, era... Fue en Canadá esto. Incluso podría haber gente que le creyera, ¿sabes? O sea, por una época. Güey, en su pueblo le creían, güey. En su pueblo es que, güey, en ese momento... De hecho, se quitó la idea de que era un desorden psicológico la psicosis güíndigo. Güéndigo, no güíndigo, porque los gringos le dicen güéndigo. Ok. La psicosis se quitó como una teoría o como una enfermedad psicológica porque se dieron cuenta de que entre más entraba la civilización occidental, dejaran de pasar esas cosas. Entonces dijeron, no, pues era un pedo cultural. Y la gente estaba agarrándose de ahí. Era un pinche cuento que se contaban que nada más tuvo efectos negativos. Ahora, está cagado, güey, porque no sé si en algún momento tú pensaste, güey, y cuando Anue andaba matando a estos güeyes, y si no eran caníbales, güey, pues pasó. Pasó, güey. También pasó eso. Un vato que se llamaba Jack Fidler mató 14 personas, güey. ¡Verdad! Diciendo que eran... Diciendo que eran... ¿Verdad? ¿En dónde, güey? Wíndigos, en Canadá, güey. También. En Canadá. Y fue un... Desde el 1890 Feria empezó el juicio, terminó en 1907. Fue un juicio larguísimo. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, no. No terminó el juicio. Lo que pasó es que el güey se escapó. Ah. Se escapó de custodia y se suicidó, güey. Órale, güey. Entonces, ya no sabemos qué pin... Lo encontraron colgado, básicamente. El güey se suicidó, dicen. Pues yo creo que entonces lo más probable es que sí fuera culpable, güey. No, no, no. El güey mató... No, 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 no. El güey mató 14 personas. No había... Ah, ya. No había duda de eso. Ahora, el pedo era los usos y costumbres de un pueblo al que llegas. O sea, y la ley del common law, que era la ley de todo el imperio inglés. Sí, la ley común, claro. La ley común. Decían, es que qué tanto implica con las usos y costumbres de este grupo de gente que también era un crey, güey. Curiosamente. Ajá. Entonces, de una tribu de los crey, ¿no? Pero el punto es que sí, pues se echó 14 personas, güey. Qué loco. Y el vato, pues decía, son guíndigos. Y en su cultura era completamente normal matar un guíndigo, güey. Era, güey, estás haciendo un bien popular. Exacto. Pero ahora, es que sí se pone locochón porque es como la quema de brujas de Salem, cabrón. Ajá. Si un güey agarra y dice, ese güey es un guíndigo. A ver, pruébamelo. Y pues es que... Y mientras te matas. Y pues, güey, el pedo fue aquí que este güey sí lo condenaron. Y se suicidó antes de que terminara el pedo. O sea, de que... Ya. De que pudiera la justicia hacer justicia sobre él, por decirlo de una forma. Él, ¿cómo lo...? O sea, ¿qué podría ser como... Más que dejarlo ya fundido ahí en el pinche tambo, o sea... O, bueno, es que también estamos hablando de 1800, salvo. Ajá, güey, ahí colgaban a la banda. Guillotinas y chingarime. O sea, no, pues de hecho, Canadá yo creo que sí colgaban a la banda. Y guillotinas, güey, pues venía... De los franceses hasta 1964 fue la última ejecución. ¿Sabían eso? Sí, güey. Sí, bato, casi, casi cuando salió Star Wars y la... Ajá, güey, casi, casi, güey. Una década de diferencia, güey. No, creo que sí, güey. Creo que de los 70 fue la última. Ya no estoy seguro, pero es sumamente reciente, güey. Pero claro, o sea, ya están... Tus papás ya están vivos, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, güey. Sí, creo que llegamos a la luna antes de que dejáramos de cortar cabezas en la guillotina. Chile, güey. Un pedo así, güey. Sí, pero sí, sí está cabrón. Entonces, te digo, tiene implicaciones muy locochonas el Wendigo. Sí. ¿No? O sea, sí está bien rudo. Qué cabrón que hubieran tantos... O sea, pues es que sí, güey. Pinches, las leyendas luego generan un chingo de casos bien locos. No, y leyendas basadas en realidad y basadas en la moralidad de un pueblo. Sí. Que, de hecho, es un monstruo muy interesante. Sí, claro, que es una distorsión de esa moral, exacto. Sí, no, pues no es una distorsión, es más bien el ejemplo de lo que no debes hacer, es el diablo, es el adversario. A eso me refiero con distorsión. O sea, el Wendigo, una persona de dos metros y medio que no tenga labios, que tal, pues es una distorsión, pero de un humano, me lo explico, pero con esas características morales de la verga. Ajá, exacto. Claro, güey. Sí, es como la exacerbación del comportamiento que estás haciendo te puede llevar a eso. A eso. Es básicamente lo que es. Y así es como se ve físicamente y estos son los efectos que tienen, te mueres, bla, 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 no lo hagas. Y sí, vas a ser un monstruo superpoderoso, güey, pero no vas a disfrutar el poder porque vas a tener hambre todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Ese es como el extremo del no te comas un chicle porque se te va a pegar el estómago, güey. Ah, güey. Te vas a esos extremos, güey. Sí, que está chido, que de hecho si lo piensas, pues digo, toda la religión, toda la mitología es eso. Claro. Es una explicación y una forma de darle moralidad. Es una explicación porque también es encarnación del invierno. Entonces es como, ¿por qué es tan agresivo el invierno? Ah, porque es como el windigo. Porque te puede generar estos efectos morales. Ajá, además el invierno también te saca lo peor de ti, güey. Sí. ¿Por qué? Porque te pone en la situación más difícil. Qué cabrón. Y luego ya cuando después entiendes otras cosas ya más actuales, güey, y dices, claro, güey, desde la falta de sol, güey, tiene un efecto así de cabrón. ¿Me explico? O sea, desde la falta de tener luz del día, güey, luz del sol en algunas áreas, sobre todo Canadá, güey, o Alaska, que les tocan meses, güey, de oscuridad. A mí no pasa el pedo donde ya, o sea, está tan cerca el polo que tienen seis meses. Sí, no, en Canadá creo que no, en Alaska sí. No, creo que Canadá en las partes de hasta arriba sí, en Yukon y así. Ah, bueno, sí. Pero hasta arriba, güey. Sí, sí, sí. Sí, no, a la altura de los lagos ni de pedo. Sí, no. Pero sí son noches más largas, sí me explico. Sí, sí. No, y güey, si no puedes salir, y si no te da el sol. Está cabrón, güey. La depresión es eso, güey. La alimentación que no puedes tener, el hecho de tener que estar gastando energía en calentarte, güey, el cuerpo. O sea, sí es un desgaste muy cabrón. Sí está rudo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, por eso es la personificación de la necesidad en la que te conviertes si no eres buen pedo y sociable. Está de huevos, pero bueno. Entonces, vámonos a la cultura. ¿Qué te parece, Miri? Claro que sí, mi hermano. Fascinado, güey. Cerremos este segmento, este nicho, y vayamos a la cultura. Pues bueno, ya estamos en la parte de En la Cultura. En la Cultura. Sí, con un pianito laungero. Está muy bueno. Sí, para la cotorreada. Entonces, pues bueno, el pinche güéndigo. El pinche güéndigo. Méndigo güéndigo. Te imaginas un restaurante, Windy's, así, y puras hamburguesas de humano. De hecho, está como locochón. Es muy interesante que este pedo, era un pedo como muy social, pero ya recientemente es mucho de canibalismo. Es como la onda siempre. Es cagado. Bueno, sale en muchos lados. ¿Tú no has visto al güéndigo en otros lados, supongo? No, no había escuchado, o sea, no había escuchado, de hecho, del monstruo, ni la historia, ni nada. Esto sabía yo, güey. Entonces, supongo que había escuchado la palabra, güey, en algún momento. Seguro sí, güey. Me sonaba como una camioneta, güey. De una vano, una madre así, güey. Ándale, como una cuatrimoto. Ah, una windigo. Ah, chingona, güey. Sí me sonaba, güey. Pero no estoy seguro. Sí, puede ser como... De hecho, una cuatrimoto suena chido, suena verga. Sí, ¿verdad? A lo mejor nombres que le ponen así como a los carros en Grand Theft Auto. Ándale, un windigo, ándale. Claro, que luego les ponen nombres así muy interesantes. Ajá, muy chidos. De hecho, la tienda de ropa se llama Perseus. Ajá, exacto. O sea, hacen cosas chidas. Pero bueno, a ver, ¿dónde ha salido el windigo? Ha salido en un chingo de lugares. Por ejemplo, ha salido recientemente en la serie de Hannibal. Sí. Ahí sale un windigo y sale con los cuernos de Alce, güey. Al que decías en la descripción. Ajá. Sí. De hecho, sale también... Bueno, ¿no sé si conoces el SCP? ¿El universo del SCP? No, no estoy seguro. Uf, a ver, no mames. De hecho, esto me gusta porque eventualmente quiero hacer episodios de esto. De SCP. De ese universo. Porque verga, qué chingón está, güey. A ver, ¿cómo está el pedo ahí, güey? El universo SCP, güey, es como un... SCP es una fundación que significa Secure, Contain, Protect. Asegurar, contener y proteger. Contain and Protect. Entonces, lo que hacen... ¿Y qué es lo que aseguran, protegen y...? Monstruos. Todo tipo de cosas paranormales. Ajá. Entonces, La Onda es un proyecto de escritura colectiva, güey. En realidad, en internet, donde cualquier persona puede colaborar. Está súper verga. Lo único que tienes que hacer es seguir el formato que tienen estos reportes SCP. Entonces, tú escoges SCP y te dan un... Escoges el número que va, ¿no? Que ahorita llevan como en 5 mil y feria, güey. Órale, güey. Entonces, por ejemplo, hay un... A ver, hay un SCP que es un güey que está saltando de dimensión constantemente sin querer. Y no lo quiere hacer, simplemente sucede. Ok, güey, no mames. Una vez un vato de... Una vez entramos a un festival de cortos, güey. Ah. El 48 Hour Film Festival. Ajá. Y uno de los escritores es muy clavado en cosas así, güey. Y hicimos un corto de eso, carnal. Ahí lo tenemos, güey. ¿A poco? Sí, güey. Te lo voy a pasar. Y... Pues es un SCP. Eso es. Qué loco, güey. No, está bien loco. De hecho, yo muchas veces he visto esa madre y digo, güey. Es más, güey. Hay películas que tienen inspiración de esa madre. O sea, de hecho, ¿ya viste la de Cabin in the Woods? Ay, güey. Cabana en el bosque. Sí, sí. Hace mucho la vi, güey. Que era una onda bien locochona al final, güey. Sí, se trata de... Bueno, sale Thor. Ajá. De Chris Hemsworth. Ajá. Y una morra... Bueno, todas unas morras bien bonitas y un marihuana y no sé. Sí. Pero el punto es que... Pero el punto es que son siete. El punto es que son siete. No, son unos chavos que llegan a una cabaña. Es la película estereotípica. Pero al final resulta que es como una fundación que tiene todos los monstruos guardados. Ahí, ahí, exacto. Está basado en el SCP, eso. Ok, güey. O sea, porque es más viejo el SCP que la película. Sí, sí, me imagino. Y está súper, súper rifado. Ahí te digo, hay un... Y ahí viste Cos del Windy. Ahí hay uno que es la cabeza del Windy, digo. Es del... Ajá, que tiene una cabeza. Es como una cabeza de alce que si te la pones, te vuelves caníbal y la verga. Está bien maníaco. Órale, güey. Qué loco chido. Está súper, súper chido. Entonces, ahí es, por ejemplo, uno de los lugares donde se ha ido el pinche Wendigo. Creo que hasta ha salido... Hay un capítulo del... Esto lo vi porque lo vi en un video de YouTube. Pero aparentemente salió en los... My Little Pony. El Wendigo. ¿Meta, güey? Pero le quitaron el canibalismo. ¿Qué reas? Era lo mínimo que esperaba que hicieran, güey. Era lo mínimo que esperaba. Era una caricatura así, güey. Pero no tiene labios. Ahí está sangrando de los dejo el caballeto. Todo el tiempo. No, no, pero sí salió. O sea, lo han sacado en un chingo de lugares. De hecho, hay un malo de Hulk. Un malo de Hulk. Ah, neta. ¿De la cómic de Hulk? De cómic, sí. De hecho, es como un yeti. Grandotote. Ok, güey. Acá del hielo. Un hombre del hielo. Sí, pues es como un Sasquatch. Como un gorila así. O sea, sí, pues un pinche Sasquatch. Sí, sí, sí. Qué grande acá. Ajá, güey. Y es canadiense la verga. Entonces está cagado. Órale, güey. Entonces... ¿Tú sabes si el Slenderman... Ese es otro pedo completamente? Es otro pedo. ¿O derivó de ahí, güey? No me sorprendería que hubiera inspiración de ahí. ¿De ahí? ¿Por la onda del bosque alto, flaco? Qué flaco, alto. Dientes, filoso. Bueno, no tiene cara el Slenderman. Que no tiene cara Slenderman. Slenderman, de hecho, sí, no lo dudo. Porque normalmente esos creepypastas están muy basados en otras cosas. Sí. Y todo está basado en otras cosas. Exacto, exactamente. O sea, Cthulhu está basado en el Kraken. Ajá, exacto. La neta. Sí, exactamente. O sea, son cosas así. De hecho, está cagado, güey, porque... Para este episodio, güey, leí un libro que se llama El Wendigo de Algernon Blackwood. Algernon Blackwood. ¿Algernon? Algernon Blackwood. Es que lo tienes que decir como gringo. No lo puedes decir. Algernon Blackwood. Algernon Blackwood. How you doing, y'all? Y'all. Algernon Blackwood. Algernon Blackwood wrote a book called The Wendigo. The Wendigo. There's a monster there. Entonces, el monstruo... Bueno, en este libro estuvo muy cagado, güey, porque... Lo estuve leyendo hasta como las 3 de la mañana anoche, güey. ¿Anoche, güey? Ajá, güey. Porque lo encontré, güey. Y dije, no mames. Vamos a ver si puedo complementar. Yo ya tenía la historia de Anwe. Exacto. Yo ya tenía la historia de Anwe, pero cuando iba a contar el cuento, dije, siempre, siempre si encuentro algo más verga, meto algo más verga. Siempre habrá otra referencia que usar. Entonces dije, güey, voy a checar este libro del Wendigo. Me tardo que como dos horas en leerlo, probablemente. Me dieron las 3 y no terminaba, güey. Y luego, o sea, desde el principio me llamó la atención algo bien cabrón. Y es que es sumamente racista el libro. Sí, güey. Así es como que desde el principio como me di en común. Pues, güey, así habla de los negros muy mal, güey. Súper mal. Habla de los nativos americanos súper mal. O sea, es un pinche libro de un pinche gringo en 1800 y feria, güey. Por supuesto. Pinche mega redneck, así que se siente súper. Es como principio de 1900, yo diría. Wow. Entonces, la neta, o sea, está, sí está bien, sí está bien acá, güey. Y, y la neta, cuando iba como, cuando ya iba muy avanzado en el libro, porque cuenta un chingo de cosas así de que son cuatro güeyes y traen un indio. Y, y, y digo, te digo, cada vez que habla del indio, así como, no, ya, güey, ya, ya, güey, ya no hables de ese personaje, güey. Está muy incómodo, güey. Es muy incómodo. Es muy incómodo, güey. Esto no está envejeciendo bien, güey. Esto no ha envejecido bien, mi carnal, así es. Güey, qué bueno que se, no, qué bueno que se note que no ha envejecido bien, güey. Malo, malo que. Malo que no. La banda así como. Sí, pinches indios. ¿Sabes que me da mucha risa, güey? Que hay un personaje que se supone que es muy mal hablado, uno de los dos guías. Hay dos guías. Ajá. Y un ruco que es un profesor y su sobrino que es un güey que está estudiando teología, una mamada así. Claro. Entonces, esa es la excusa que utiliza para que no diga groserías el personaje y no tener. Entonces, el güey tiene el descaro de decir, yo no escribo groserías en mis textos, pero estos indios. Hijos de su puta madre. Ah, güey, es así como que dices, cámara, cómo ha cambiado la brújula moral, güey. Llegamos al cielo, güey. Sí, claro. Pero sí está, sí es así de verga, qué mal está envejeciendo esto. Guau. Así que mal, qué mal envejeció esto, güey. Así. Y luego, como que me di cuenta y que era la interpretación de un hombre blanco de un mito bien verga. Y ya dije, ay, ya. Y dejé, no lo acabé. Ok. No lo acabé porque además dije, ya son las tres de la mañana. También, sí. Vete a dormir. ¿Qué ideas me estoy metiendo antes de dormir, güey? Ah, güey, o sea, güey. Sí, además, este fue el primero. Sí, güey. O sea, lo escribí hace un rato, güey. Pinchas cheroques, hijos de su puta madre. No, 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 no. Los cheroques son más de Arizona. De hecho, sí, son más de abajo. Más de abajo. Pero... De hecho, aquí casi todo, fue muy cagado porque casi toda la información que encontraba terminaba volviéndome a regresar a los Kree. Sí. Entonces, estuvo chido. Eso estuvo cagado. Pero bueno, estuvo como chistoso porque cuando estaba leyendo esta madre dije, güey, debería de contar esta historia de este pinche racista hijo de perra o irme con la historia original, güey. Y dije, me voy a ir con la original. Original es como la de Ana. Está chida, güey. Es muy buena, güey. Era como un pinche Hércules el ano, güey. Ajá. Matando pinches caníbales, güey. Está súper verga. Como entre Hércules y acá este... ¿Cómo se llama este cabrón? Mad Max. El güey así, una pinche... Motocicleta, güey. Con un arco y flecha. En un burro metálico porque estaban en 1800. No, güey. De hecho... No, bueno... Es más antigua. Yo creo que no había caballos para cuando lo escribieron. Como un Van Helsing. Mi refrens era un Van Helsing con... ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! Sí, güey. De hecho, está chido, güey. De hecho, eso es lo único que... Eso me caga muy cabrón, güey. De que no es de que tengamos pocas historias, güey. No, no. Entonces, que Hollywood ya tiene mucho culo de invertir en historias nuevas. Puede ser. Pero es que ni siquiera tienen que ser nuevas, güey. Claro. También creo que hay raza que tiene ideas brillantes, pero que pues falta talento para desarrollarlas bien, o sea, a veces. Porque también hay unas películas que tienen un potencial muy cabrón y luego ves y en realidad pues no están bien dirigidas, no tienen buen ritmo, bla, bla, bla. Que eso ya es una cuestión de talento. La idea es buenísima. Es que también una película es un pedo, güey. Claro. Porque una película son tantos inputs. O sea, es tanta gente de la que depende un producto. Sí. Que, o sea, un director puede arruinar el trabajo de pinches cuarenta y ocho mil cabrones, güey. Así. Puede ser. O sea, de hecho es bien cagado como un actor malo, güey. Hay veces que dices, verga, es que este güey. Como, como. Sí. Que dices, puta, a lo mejor el problema viene desde la castera, güey. O sea, el casting. Sí, güey. Es que este güey no podía. Mira, a mí me pasa, güey. Y mira, me cae de huevos Keanu Reeves. Si esto lo estás viendo, Keanu Reeves, no te odio. Eres de huevos. O sea, la verdad. Pero no tenías que estar en Drácula. No tenía que estar. No tenía nada que ser en Drácula en Keanu Reeves. No mames, hablaban como, hablaba como güey de California, güey. Es cierto, güey. Y es así como todos hablando como ingleses, así pinche Gary Oldman de pinche vampiro con pelo de señora. Y este güey hablando como. Wow. Wow. Sí. Where is Dracula? Sí, güey. Así que. Oh, Draco de California. Y dices, no, güey. No, 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 no. Igual Winona Ryder, mi reina, pero tampoco, güey. Hablaba como belly girl. Así, oh my God, Draco de la Stubber. Bueno, ella no. Ella sí le hacía ganas, pero sí le echó ganas a ella. Sí, estuve, pero también creo que pudo haber. Pudo haber. Sí, la verdad, güey. Y, güey, grandes, grandes actores, güey. Tom Waits era, era. Tom Waits era buen actor. Sale. Yo no más he visto. Es Renfield. O sea, he escuchado su música, pero no he visto actuación. ¿Viste Drácula de Bram Stoker? Pues, ay, ¿lo viste? No mames, ¿quién es, güey? ¿Cuál es? Es, es este, Renfield. Renfield es. ¿Él es Tom Waits? Ajá, ¿el güey que come bichos? Ah, no mames. Es ese güey. No sabía quién es ese güey. Es Tom Waits, güey. Qué loco, güey. No, o sea, fue chido. Güey. Claro. Sí, sí, sí. ¡Dracula! ¡Masta! Se sabe en huevos, güey. Súper personaje, güey. Y también, ¿viste la del imaginario del Dr. Parnaso? No la terminé de ver, carnal. No te voy a mentir. La empecé a ver y como a los 40 minutos, X o ya, no conecté y la dejé de ver. Y, pues, a lo mejor la podría ver ahora. Él es el diablo. Por más insight, güey, y podría ser muy interesante. Él es el diablo en esa peli. De hecho, esa peli no es tan buena. Es más un homenaje a la carrera. Al último que grabó Heath Ledger. Fue como una mezcla del homenaje a Heath Ledger y el homenaje a la carrera de Terry Gilliam. Porque es como una amalgama de las películas de Gilliam esa madre. Ok. Y la neta no es tan buena. De hecho, hay películas de Gilliam mil veces mejores. A mí me gusta porque soy muy fan de Gilliam. Claro. Esa es la cosa. O sea, ya, ya, ya. Pues está, no sé, a lo mejor la debería de ver, güey, y ver cómo la percibo ahora, ¿no? Porque hubo, puta, yo cuando la vi fue despuesito de Dark Knight, güey. O sea, despuesito cuando salió. Sí, es que sí, fue poquitito después, güey. Sí, salieron luego, luego, güey. Ajá, y no, no. De hecho, yo me acuerdo que. No la vi en el cine, pero. Yo conocí a Gilliam en esa época, güey. No mames. Sí, güey, estuvo bien chido. O sea, ahí fue donde empezaste a consumir ese. No, yo era súper fan de él. O sea, cuando lo conocí, o sea, fue como conocer a mi héroe, güey. O sea, sí fue. O sea, yo era fan de Gilliam desde la película del varón Munchausen. Ok. Esa película para mí es, ¿la has visto? No, güey. Verga, güey. Si puedes, vela, güey. Es una película. ¿Dónde la podría encontrar ahorita esa película? Es como del 87, 89, pero. No sé dónde esté, güey. Pero es de esas películas que envejecen súper verga. O sea, que las ves y como es mucho efecto práctico y mucho. Ajá. Es súper imaginativa, güey. Ok. Se trata de un güey que es mitómano. Ok. El personaje, el varón Munchausen, es un güey que es mitómano. Que cuenta en Mamada y Media. Y esta película se trata de que ya está la leyenda de un mitómano, que es un libro y la chingada, y llega el verdadero, güey. Ok. Y les dicen, no, no son mitos, güey. Todo lo que estaba contando es neta. Ah. Y todas las cosas. Entonces el güey dice, güey, yo soy amigo del rey de la luna, güey. Y el rey de la luna es Robin Williams, güey. Es como un Big Fish, no se cuenta. Pero en ácido. Ok. Es Big Fish en ácido, güey. Y es de los ochenta, ese movie, güey. Ok. De hecho, es una gran película. La hizo después de hacer Brasil, que es una película de mis favoritas, así cabrón, güey. Creo que no conozco nada, güey, entonces. Brasil es una chulada. Mira, es que yo soy muy fan de ese güey, también por el Monty Python. Ok. Porque él era el Monty Python. Ok. Que soy súper fan del Python. O sea, soy así. O sea, es un güey que es comediante, animador. Claro. Actor, director, güey. O sea, pues es lo que me gustaría llegar a ser algún día, güey. Entonces así como. Pero bueno. Wendigo en el cine. Vamos a dar un. Nada más para. Giron otra vez para. Hay películas de Wendigo. No sé si tú viste una película donde sale Guy Pearce. ¿Tú pasa a Guy Pearce? Sí, sí lo vi. Es un güey súper flaco, el que sale en Memento. Sí. Y el que sale de Big B, Robert Carlyle. Ajá. El que sale de Big B en Trainspotting. Ok. El borracho de Trainspotting. Sí. El único que no se jeringueaba, el que chopaba, ese güey. Oye, fucking Carex. Ese güey, ese güey. Entonces. Es una película de dos güeyes que son de la guerra civil gringa y se quedan atrapados en una pinche cabaña y uno se vuelve caníbal. Se llama Voraz, creo que la pelgui. Voraz. Y trae toda la onda del Wendigo. ¿Es de cuándo es esa película? ¿Voraz? Es reciente, güey. Es de los 90, güey. Ah, no. Ok. Es de los 90, sí. ¿Tú sí la viste? Güey, el Iván. Es buena. Es una buena movie, la neta. O sea, termina muy locochona, pero es que está viajada, güey. Es película noventera. En los 90 había buen cine. Había cosas muy interesantes. Sí, güey. Digo. Sí, siguen habiendo, pero se ve la evolución. Se ve la evolución. Se ve la evolución. Exacto. Se ve la evolución del cine. Ha cambiado mucho el entretenimiento. Otra cosa bien loca. Ay, cabrón. Es que ya van como tres veces que me acuerdo de algo que quería contar. Échalo. Y luego después se me olvida otra vez. Entonces es como un fantasma, güey, que aparece y desaparece, güey. Fantasmas. Fantasmas. Sí, de películas. Ah, ok. Otra cosa que se me había olvidado mencionar y creo que es sumamente importante. Que de hecho quería mencionar los orígenes, pero se me fue. Es muy cagado que la historia del Wendigo cobró mucho más fuerza cuando llegaron los blancos a América. Ok. Tiene toda la lógica del mundo. Porque si hay alguien que se comporta como un puto Wendigo. Es un caucásico. Somos los... Sí. La neta. Sí. Porque sí llegaron a... O sea, güey, ya no hay... O sea, ahorita apenas están medio recuperando el visonte americano, güey. El pinche búfalo americano. Sí. Ya no había, güey. Sí. O sea, encontraron unos cuantos, pero ya... O sea, somos voraces, güey. Nos acabamos las cosas para que ya no vuelva a haber, güey. La neta. Somos Wendigos. O sea, la neta, la sociedad occidental a lo mejor dejó de haber psicosis de Wendigo. Porque en esta sociedad todos somos un Wendigo, güey. No necesitas tener psicosis cuando todos son Wendigos. Tal vez se diluyó ese viaje porque... Sí. A lo mejor el objetivo es dejar de serlo. No, pues ya no podemos dejar. Somos Wendigos. ¿Sí? Sí, pues mira, sí. Pues es que yo no me considero así, por ejemplo. No, pero güey, vives en la Ciudad de México. Ajá, acá. No, pero no lo podemos evitar. Bueno, es que me estoy viendo muy hippie, pero... Muy general, creo, güey. Muy general, pero o sea, el hecho de que se produzca energía para nosotros, ya somos parte del problema. Ah, ya te entendí. Ya te entendí por dónde, claro. El hecho de que se produzca comida para nosotros, exacto. El hecho de que se produzca comida para nosotros, pues ya somos parte del Wendiguismo. Sí. Entonces, Chance, este episodio creo que va a terminar un poco triste. Sí. Porque es una reflexión importante que debemos de hacer. ¿Somos Wendigos? ¿Estamos llevando una sociedad de Wendigos? O sea, es a lo mejor algo que debemos de considerar. Pues dentro de unas de las características del Wendigo sí, y creo que en la otra sí hay partes que se pueden evitar. Como la parte de este pedo del canibalismo. No coman gente, se me fue el pedo y es lo único que puedo rescatar. No, sí, pues la envidia, güey. Exacto, gracias. O sea, el egoísmo, la envidia, el no pensar en las generaciones de adelante. La falta de empatía, etcétera. La falta de empatía, o sea, sí. Es una sociedad, o sea, la sociedad capitalista es sumamente Wendigo. Sí. O sea, el capitalismo es el puto Wendigo, güey. Es la representación. Ah, güey. De hecho, hay que imaginarnos ahora el capitalismo como un Wendigo así sin labios, todo flaco, pero vestido de frac, con un sombrero de copa. Altísimo, así es. Ah, súper elegante, güey. No, me ha de medir como seis pisos, o sea. No, a estas alturas, güey, sí, no mames. Estas alturas. Estas alturas, sí. ¿Cuánta gente se ha comido el capitalismo? Así está, cabrón. Y digo, ¿cuál es la opción? No hay. Híjole. No conocemos ninguna que esté igual. ¿Sabes por qué? Porque todos los llamamos humanos. Porque somos Wendigos. Está cabrón. Ya, estoy creo que dando mucho. Yo creo que hay que regresar al trueque, güey. Así que hay que dejar el dinero a un lado y regresar al... Yo soy bueno para esto, güey. Voy a hacer esto. Yo los hago reír. Ayúdenme a comer. Exacto, güey. No, así... Exactamente, güey. Yo los hago reír y yo me aprendo todas las historias que pueda y se las cuento. Yo me reí para que se rían ustedes. Ajá. Yo los entretengo y ustedes ayúdenme a comer, a que no me quede sin comer. Claro. La neta estaría chido. De hecho, si era en la Edad Media, pues ahí andabas. Sí. Bueno, no, en la Edad Media no se había medias. Y nos evitamos el capitalismo, mi carnal, regresando así. Tengo una vaca y dos gallinas y qué pedo que se arma. No, pues güey, siempre que haya humanos va a haber pedos. Ese es el problema. Ese es el problema. No hay sistema que nos vaya a ayudar. Pero bueno, vamos a terminar con una nota más alegre. Ajá. Así es. Nada, es que no se me ocurre ninguna. ¿Quieres decir tus redes? Oye, claro que sí. Puedo decir mis redes sociales que son muy felices, amigos. Sí, güey, porque tiene muchas I's, güey. Tiene un chingo de I's. La I es una letra feliz. No puedes decir I. Ve, te sonríes con I. Por eso dices cheese. Por eso mi mamá no me regañaba, güey. No podía hacer. ¡Luiki! Y se cagaba en esa, güey. A ver, Luis. A huevo, a huevo. Sí, pues búsqueme en redes sociales, amigos. Estoy como LuikiWiki en todos lados. L-U-I-K-I, W-I-K-I, por ahí latina. Y este... ¿Y tu podcast? El podcast, claro que sí. Tengo un podcast que se llama Desde el Tercer Piso con Omar Moreno, otro carnal allá de Culiacán. Y nada más somos dos trintones pendejeando con cosas de tritones. Machín. Así de... Esta edad en la que... O sea... Quería hacer un chiste, pero... ¿Tú cuántos años tienes tú? Yo tengo 35, güey. Es que tú ya estás en la mitad, güey. Yo no estoy morro. Exacto, no estoy morro. Yo estoy acabando en los 30. Ajá. Yo tengo 39, entonces sí. Exacto. Pero yo soy un pinche niñote. Yo hablo de monstruos. No, güey. Esta verga. La neta, sí. Hablamos de esas cosas así. De ir a loco en chanclas y decirle mijo a los niños y madres así. Ya es de trintones, güey. No puedo evitar decirle mijo a los niños. A los niños ya no puedo evitarlo, güey. Ya es mijo, ya no puedo evitarlo, güey. ¿Qué pedo con eso? No, gracias. Exacto. O sea, este tipo de pendejadas que nos pasa de eso. La primera que me salió, güey, fue así como de... Sí, güey. La primera siempre te saca de pedo. Agarré mi teléfono, le volteé la cámara para ver si seguía siendo yo, güey. A ver qué. Sí, güey. El mijo está padre. ¿Cómo se llama otra vez en el tercer piso? Desde el tercer piso. Qué lindo. Es nuestra perspectiva desde el tercer piso, güey. Claro, huevo. Chéquenlo, ahí estamos, sale el episodio todos los jueves a la una de la tarde. Y, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el Wikiverso en mi canal de YouTube. Luiki, wiki. El Wikiverso está muy cagado, carnal. Deberíamos hacer algo juntos ahí. Güey, yo encantado. Ahorita lo que hago es que nos vamos a la calle, güey. Y trato de resolver alguna duda bien pendeja, güey. O sea, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Yo creo que no hay suficientes chinos en el barrio chino, güey. O sea, yo no he visto suficientes chinos en el barrio chino. Vamos a ver cuántos son chinos. Entonces, nos fuimos a entrevistar banda a contarlos, güey, a ver cuántos eran chinos. Y, pues, no, güey. No hay tantos como, ¿no? No, pues, no. Casi todos son mexicanos. De hecho, ya se movieron para otro barrio, ¿no? Porque dijeron, esto ya está muy estereotípico. Sí, güey. Cosas así, güey. Entonces, chéquenlo. Es nada más para echar buena vibra ahí en la calle y está cotorretando. Eso está lindo. Me gusta. Güey, vamos. Va. Gracias por la invitación, mi carnal. Qué pinche gustazo. Qué bellísimo programa tienes, güey. Oye, muchísimas gracias. Está bien chido. Es un honor que hayas venido y un gusto porque, pues, es, güey, siempre cuando vienen amigos es más divertido. Mil veces. Sí, totalmente de acuerdo, güey. Cuando gustes, güey, pues, hay que venir acá. Puedes invitar a tus mismos cinco amigos a tu podcast y se pone de huevos, carnal. Sí, se repite. Sí, a huevos. Sí, sí, no. De hecho, de hecho. Tus mismos cinco, bien culero. Así que. Sí, güey. Eh, güey, tienes diez baros para hablarle a un amigo de que no, güey, que hay veinte, háblale a los dos. Sí. Qué mal libroso, güey. Me mame, perdón. Sí, de hecho, sí. Te di cuenta que sonó de la verdad. O sea, como que yo soy tan, yo soy bien inocentote y luego ni siquiera me doy cuenta de cuando me tiran las padradas. Y luego dos días después me emputo. Y dos días después, ¡hijo de perra, güey! De la verga. No, sí. Twitter es para ti, mi carnal. Twitter es donde dos días después contestas ya lo que querías decir. No, no. De hecho, sí tengo, pero cuando, sí. Bueno, el punto es que tengo más amigos de cinco. Pero. Sí, sí, sí. Es un mame, güey. No, qué gusto, mi carnal. De verdad, gracias. Es chido, es chido. O sea, de hecho, va a haber regresos. Al menos esos, pero sí, güey. Desearme. Sí, sí, sí. Pues bueno. Entonces, pues esto fue El Bestiario. Si les gusta hablar de monstruos, tanto como a mí, de monstruos y todo lo que implica, pues no olviden suscribirse y pegarte la campanita y darle un dedito para arriba y suscribirse si están en pinche Spotify. Comentar qué monstruos les gustaría escuchar. Comentar qué monstruos definitivamente, porque la neta, algo sí debo de confesar, me cuesta trabajo escoger. Sí. Me cuesta, es que hay tantos. Hay tantos y luego es bien bonito porque. O sea, es una encuesta, güey. Tengo estas tres opciones. ¿Cuál quieren ver? Por eso te pregunté. De hecho, vamos a confesar algo de Behind the Sins. Ah, claro. Yo te hablé y te dije, ¿qué monstruo quieres? Y me dijiste, ni puta idea, el que quieras. Claro, güey. No tengo idea, güey, el que tú digas. Pero para mí es más fácil cuando me dice el invitado, ay, güey, ya sabes, para la próxima, ya sabes cómo está el pedo. Claro, ya puedo yo elegir uno. Para la próxima, ya sabes, ay, güey, quiero hablar de esta madre, güey, que una vez oí este. Y yo hago la investigación y todo el pedo. Y puede ser de todos lados, si quieres, del señor de los anillos, chingue su madre. Ah, claro, exacto, pueden ser monstruos cicticios. De todos lados. Pueden ser de todo. Sí, güey, de hecho es que sí, estoy bien contento con este proyecto, güey. Está bien chido, mi hermano, está bien chido, le diste en el clavo, güey. O sea, te queda el mero pedo, güey, y felicidades. Muchas gracias, Luiki. Sí, güey. Y pues bueno, síganos en redes a ambos dos. Ya saben, yo soy el Conde Fabregat y esto fue El Bestiario del Conde Fabregat. El Bestiario del Conde Fabregat.